qué tal cómo están bienvenidos al canal en esta ocasión pues quiero mostrarles mis favoritos del mes de noviembre 2022 bueno pues primero quiero mostrarles esta fragancia sí que es la spring time in a park esta fragancia es de la línea réplica se supone que estas fragancias están como inspiradas en algún lugar en un tiempo determinado y que esa fragancia pues te recuerde ese lugar sí como lo dice su nombre esta es algo así de primavera en el parque algo así y esta dice aquí en la descripción que son flores y notas frutales y básicamente es un aroma bien rico mayormente floralito pero con unos toques dulces muy especiales es una fragancia deliciosa esta línea réplica y no es como muy económica es de la casa de maizón margiela y quiero comentarles que de esta ya la tienen en sense entonces pues en próximos días quiero hacerles una comparación y contarles qué tal es una fragancia que van a poder utilizar en cualquier temporada del año puede ser un perfume como para todos los días la verdad a mí me gusta bastante es un aroma muy femenino y bueno pues esta es la primera que les quería mostrar la segunda fragancia que les quiero mostrar que quedó entre mis favoritos es esta sí esta es la guess forever es un aroma muy especial no es el clásico porque el clásico es completamente en plata y ésta tiene un tono rosado sí es una versión un poco más nueva la cual ya tuve oportunidad de utilizarla unas tres veces y me gustó muchísimo es un aroma que huele a fresa una fresa suavecita femenina deliciosa la cual de verdad pues es un perfume también como para todos los días que lo puedes usar para la escuela para el trabajo y para si vas a salir al súper que se yo alguna situación que sea nada formal te va a quedar bastante bien y la duración y la estela pues son moderadas pero la verdad es que sí huele deliciosa si esta viene siendo la segunda fragancia que les quería mostrar y también les quiero mostrar este otro que es un perfumito de kiotis el cual lo he utilizado nada más tres ocasiones pero quiero decirles que me gustó bastante es un aroma bien rico que huele como elegante es como del tipo entre lady million más o menos y un poco ya en el secado les comentaba que el interdit de pe más o menos porque es una fragancia con un poquito de pachuli de flores entonces bueno pues es una combinación muy rica un perfume que huele a elegante este se llama dos deducer algo así sí y pues viene súper económico en el catálogo bueno lo compré creo que en 89 pesos que fue así como en el lanzamiento pero me imagino que lo van a poder encontrar por ahí también este perfumito pues viene muy sencillo en cuanto a atomizador y todo y la duración pues no es así como muy buena pero pues hay que reaplicar pero vale la pena creo que son perfumitos que que valen la pena si este es el amarillo porque hay uno azul el cual pues para mí como que pasó desapercibido fue un aroma pues muy equis pero este sí la verdad me gustó bastante igual y lo puedan conseguir por ahí en próximas campañas los vuelven a poner a veces se tardan un poquito pero si los vuelven a poner y por ahí en promoción para que lo puedan tomar a un buen precio bien recomendado delicioso súper femenino pero sobre todo un perfume que huele a elegante y este sería el tercero el siguiente perfume que les quiero mostrar que está entre mis favoritos es este de la línea de abones el faraway esplendoria es una fragancia que me fascinó que sin duda alguna creo que hasta el momento es mi favorito de los faraway es un perfume algo sensual con cierta elegancia con cierta feminidad un poquito misterioso y delicioso voy a atomizarme un poquito aquí en la muñeca si este es de los perfumes que lo ves ahí y te lo quieres poner si es un aroma floral si cierto que tiene vainilla ya saben que lo que es faraway pues son fragancias avainilladas florales pero este lo siento bastante juvenil y con un toque de sensualidad que la verdad pues me parece que es una de las fragancias que más fácil puede gustarle a la mayoría de las personas por ser más versátil si los faraway son un poco complicados para algunas personas porque son algo pesados pero este no es tan pesado si tiene el toque de faraway pero como más más llevadero si igual no hay que comprarlo a ciegas si pueden probarlo pero también lo personal pues fue una excelente sorpresa una muy bonita sorpresa la cual pues es un perfume que me gustaría tener siempre en la colección porque definitivamente se me hace de muy buena calidad y se me hace un aroma bastante rico tiene muy buena estela y tiene buena duración también bueno pues eso es en cuanto a los perfumes y pues me gustaron bastante para el mes de noviembre y también les quiero mostrar este que es hasta ahorita hasta el momento mi ser un favorito y de todo lo que tengo por ahí de belleza y pues este de cuidado de la piel es el ser un con vitamina e sí y este dejenles cuento que procuro utilizarlo tanto de día como de noche se puede utilizar tanto de día como de noche y la verdad es que siento que sí me deja bastante hidratada la piel esta se supone que es más para pieles tal vez de normales a secas pero ustedes pueden probar si ustedes así lo desean si tienen piel grasa o mixta a ver qué tal les cae porque este si tiene una sensación un poquito más pues no grasosa porque no es grasoso pero si te deja el rostro así como un poquito pegajosito cosa que a mí no me molesta en lo más mínimo pero siento que me está dando bastante hidratación este ya lo llevo por aquí y sin duda alguna voy a comprar uno más en cuanto se acabe si esta es la textura la consistencia es así un poquito lechoso y me encantó la verdad es que sí y también tengo como favorito una crema que es de supermercado la cual utilizo para el cuerpo si esa está sun types y me gustó mucho porque aparte de que humecta bastante sí también tiene un aroma rico esta dice que es humectación profunda crema corporal de avena y karité la verdad la compré por el karité porque es bastante buen humectante y este es de 532 mililitros y pues la verdad es que me gusta parte de que ahorita ya estamos en temporadas así como más frescas la piel necesita como un extra de humectación y está sin duda alguna deja la piel súper suave y con un aroma suave si no sé si sea la avena o sean las dos cosas como que es la combinación de los dos aromas no es un aroma muy pesado ni que hostigue pero si huele a las dos cosas y tanto el karité como la avena y no sé me encantó si esta la volvería a comprar estas pues duran bastante porque pues si es medio litro pero si me gustaría volver a comprarla bueno pues por este vídeo sería todo les agradezco mucho su tiempo nos vemos en el siguiente el día o 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 ¡Gracias!